Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Banding of Isaac After Breath Plus Grid Mode Vamos a jugar con Ken, que estamos haciendo en orden todos los grid mods que nos quedan Que nos quedan unos pocos, eh, joder, nos quedan muchos Pero vamos a hacerlos y vamos a intentar que salga lo más chachi posible Dios mío, no sé hablar, qué raro Venga Doc, vamos a ver, coge algo chachi Bombas, llaves, oye, pues no está nada mal Uh, Hierophant, Hierophant, mola cantidad Prefiero el paperclip, no sé si prefiero el paperclip Lo que sí que sé que prefiero es esto, dame la piedra Vale, pues sí prefiero el paperclip, oye Magician, mmm, interesante Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos muerte y destrucción Vamos a romper esto, ¿no? Así Vaya porquería Ahí tengo llaves, ¿qué hago que no entro aquí? Oh, uy, uy, ya hemos ganado Ya hemos ganado, madre mía, qué forma de comenzar Pues ya está Pues se ha acabado, se ha acabado Vámonos Vámonos Liero, 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 liero Nada, esto es De verdad Pero mirad, mirad, mirad Estamos Que comienzo, Dios mío Bueno Pues nada, un vídeo rapidito este, ¿no? Hemos dicho Madre mía El vídeo El vídeo Venga, y si ya me toca brimstone Podemos decir que Que hemos Tocado techo ya Vamos a ver Let's go Madre mía Pero si es que esto no hay No hay color Estamos Muy, muy, muy rotos Take X Take X Me parece de los mejores Ítems del juego De los que te ganan run solo Muy, muy bueno Muy, muy bueno Ala Muerto Y ese porque tiene un montón de vida Que si, ¿no? A mí me vea cómo va a caer Géminis Es que es brutal Nada, este ya ha muerto Ha muerto Let's go Vamos a ver qué tenemos por aquí Doble Géminis Vale Pues vale Mirad, 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 mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Qué maravilla Y además es que es Piercing O sea, es espectral y piercing Es brutal O sea, es que no hay por dónde coger esto Ok ¿Qué tenemos aquí? Una mierda Como el sombrero de un picador Muy bien Justo lo que quería Vale Pues nada No quiero No quiero rango, la verdad A ver, dame otra cosa Dame otra cosa Dame otra cosa Vamos a coger esto Pero Doc Es una pedazo de mierda Sí Pero me va a dar ítems Y me viene genialísimo Y esto lo vamos a hacer también Porque quiero pasar aquí ¿Qué me das? One makes you small Y feromont Ok, vale Nada, el otro mundo ¿Por qué ha salido ese cofre ahí? ¿Cuál es la explicación de ese cofre? No entiendo nada Vámonos Pues bueno Supongo Supongo Que no va a haber más problema En este nivel Pero bueno El lobito Vale, esto está bien para encontrar las salas secretas Aparte me sube un poquito el daño Que siempre está bien Ahora nos interesan cosas que hagan más daño Claro Comida No hay Aquí no hay lobo, ¿no? No O sea, hay lobo Yo me entiendo ¿Funciona? No sé si funciona, la verdad No sé si funciona el rubber cement Aquí Ay, qué bien me vendría La bomba, ¿verdad? Bueno, pero para eso tenemos el Mr. Isaac Oh, está aquí Vamos a ver Ok Uy, qué feo, ¿no? Uf, vale No problema ¿Qué tenemos aquí? Bombas Bueno, ¿una por dos? Sí Cogemos dos bombas Somos felices cual perdices Y... La verdad es que Estos pavitos podrían darnos algo, ¿no? A ver Un Steam Sale hubiese estado Chachi, chachi Pero no ha podido ser Vamos a ver si se porta bien el... Si se porta bien el saco Saco misterioso Bien Vale Ahí, dos llaves Perfecto Ya no tenemos que comprar llaves Por eso sirve el saco misterioso Es un familiar Pero es un familiar que en Grid Mode Se le saca mucho partido Porque nos puede dar bombas Bombas Las bombas no aparecen en el... En la tienda Y... Y hombre Todo lo que sea... Uf, cómo vamos de fuertes, tío Cómo vamos de fuerte Es que me parece tremenda Es una pasada el... Lo que hace Tekex Es que mirad cómo cae... Vale Ahí estaba vendido ¡Uf! ¿Perdona? ¿Pero si no estaba pegado? Injusticia Injusticia Ese corazón que me han quitado Injusto Very, very injusto Vamos a coger Rubble Cement Creo que no funciona Con Tekex Y no tendría sentido Que funcionara, la verdad Mira Cinco moneditas Que me ha... Uy Casi la lío Es que... Esto limpia Que da gusto A ver Sinceramente Vamos a coger esto Lo demás me da igual Y de hecho no me la quiero jugar Pero esto es muy bueno Vale Vamos a ver Dame otra cosa Dame otra cosa Dame otra cosa Dame otra cosa Vamos a coger esto Creo que va bien El... Dame otra cosa Dame otra cosa Dame otra cosa Dame otra cosa Más bombas Y un corazón ¿Me merece la pena? Probablemente no Probablemente no Vamos a ver Vamos a coger esto Que está en oferta Más velocidad No necesito La verdad Joder Que mierda No Bueno Va No pasa nada Ya conseguiremos pasta En estos pisos Todavía podemos permitirnos Demasiada Demasiada velocidad llevo Pero bueno La daga de sacrificios Es muy buena Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a ver que por aquí Uff Esto es un problema Pero vamos a coger Y esto también Que me baja el tierrate Dios mío Que vamos Un poco demasiado A tope Pero bueno Vale ¿Qué me das? Dos de espadas No de espadas De picas De espadas Las pildoritas Hombre No tengo pildoras O sea que Hell zap Let's go Vamos a matar A Antonio Toma Antonio Llévate esa Placa Gracias Antonio Que Dios te lo pague Y aquí Con un poquito de suerte Matamos a todo Vale Vale No sé si me interesan mucho Estas cosas La verdad Y no sé si quiero entrar ahí No ha sonado el lobo ¿No? El lobo va a estar otra vez En No El lobo va a estar Bueno Vamos a lo que vamos Madre mía Es que Me gusta demasiado La La daga Me gusta mucho Mucho la daga Es que Es que mata muy rápido Una llave dorada Es una pena Que no me sirva de nada Aquí la llave Pero bueno Es que mira que maravilla Mira que maravilla La daga Ahí Eso es Todos amigos Perfecto Bueno No entiendo Que ha pasado ahí Pero Bienvenido sea Buah Eh Venga Si Vamos a por los bosses Ya Adiós Mira 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 Que maravilla Mira Que maravilla Es que Es glorioso De verdad Es gloriosísimo Mira 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 Es que mata Muchísimo Muchísimo Muy rápido No veas Que me ha dado Tío Ok Venga Adiós Fuera Me encanta la daga ¿Lo he dicho? Creo que no lo he dicho Creo que no he dicho Para nada Que me encanta la daga Ay Pero que feísimo ¿No? Lo que me acaba de pasar Este está muy muerto No lo vamos a jugar Más con la daga Que no nos hace falta En realidad A ver ¿Qué me das? ¿Algo bueno? Una porquería Laika Castillo Bueno Pues nada Hijo mío Vámonos Por aquí Eso Otra vez La sala secreta Aquí Vale Tres llaves No está mal Vale No me interesa nada Esto la verdad Sinceramente No me interesa Lo más mínimo Desde aquí igual Cojo una ¿No? Sí Vale Perfecto ¿En serio ha vuelto a salir La La No me lo puedo creer Uf Pero que porquería ¿No? Vida extra Pero ¿Pero esto qué es? Venga Daño Si me interesa Caos Mierda Caos si lo quería Caos lo quería Pero ya no podemos Bueno A no ser que me salgan No Dos monedas aquí Corazón Una Mierda Bueno no pasa nada Ya puede volver a salir El caos Así que no Problem Si verdaderamente Ahora lo que nos interesa Es Vamos a hacer esto Ah está aquí La Ahora si me sale ¿No? Está aquí El Little Speaver Esto es Dagás Y Ansus Ansus me da Bastante igual Y Dagás A ver ¿Esto qué es? Fíjense que hay un Ah y se va cambiando El El tío este Ah que gracioso A ver ¿Qué es el premio? Ne Eso es para que reboten las A ver Buah que mal Vamos a ver Me interesa algo de esto Probablemente no No me interesa mucho Vamos a ver que hay aquí Vale Gratis Y aquí Vale Pues venga vámonos Hellfart Que es gratis Ah y va cambiando El Ay que gracioso El Bicho este ¿No? Cuantas cositas hace Que tierno Vaya 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 la que me acaba de pasar Ahí ¿No? A ver Hay que tener cuidado Eso es ¿Dónde están los bichos? ¡Oh! Mierda ¡Bien! Ah ¡Oh! ¡Qué mierda! Addicted No por favor Que pierdo un corazón entero Buah Ahí estaba vendidísimo Vaya Pero bueno Podía ser peor Eh Voy a salir y entrar Porque quiero que se me quite El Addicted Tengo mis dudas Si me interesa Coger el Cuanto Son muchos ¿No? A ver Wow 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 Son muchos Vale Ahora queda este Quieto Vale Bien No ha ido tan mal No ha ido tan mal ¿Ha ido el Dr. Fred? O Mr. Fred No sé si hay dos No, no hay Vale ¿Estos son los que sueltan corazoncitos? No, no Bueno A ver Deberían de caer rapidito ¿Eh? Deberían de caer Las Queens estas No deberían de darnos más problemas Porque Vale Hombre Si le doy un besito Si me van a dar problemas Pero si no le damos besitos A ver Pega ya que salga Brimstone Yo no digo nada Lo que pega también es que hubiese más Un poquito más de daño Un pelín más Porque ahora mismo Ya empezamos a notar que necesitamos Fuerza En Creo que han hecho más difícil el modo este O sea que salen menos cosas Tengo la sensación Creo que me voy a guardar la Que me voy a guardar la A ver Vamos a hacer esto Bueno, que bien Que suerte, ¿no? A ver Hombre, siempre puedo utilizar la daga Pero vaya Utilizar la daga para Para acabar con los enemigos Me parece Un poco demasiado Vamos a hacer esto A ver Perfecto No me voy a quejar Los papeles del divorcio Vale Suficiente Me gusta el Tiersap Era lo que quería Básicamente Aquí está Vale Pues Vamos Vamos a A economizar Vamos a economizar Bombas Que solo tenemos dos Entonces vamos a utilizar esta primera Aquí Para esto Perfecto Esta para esto Uy No sabía que pasaba por encima Bah Porquería Y A ver Bueno Vamos a entrar aquí A ver que hay Más bombas Vale Me parece bien A ver Ahí Me está dando Mucha Mucha Tentación De meterme A tope Ahí En A la mierda El El hueso Que la verdad Me da bastante igual No Adícte no Gracias Adícte no Gracias A ver Ah bueno Los fantasmitas Bien Funciona bien Está funcionando muy bien La Vale Vale Perfecto Bien Magnífico Vale Ya se podían Los que son de De bombas La verdad es que ya podrían Funcionar mejor Está guay El bicho este El familiar este Cambia su Cambia lo que hace Dependiendo de la O sea De cuántas píldoras haya tomado Está guay eso A ver A ver si hay suerte Y tiran Una bomba cerca Pero no hay suerte Uy Crampi A ver Crampi Este está muy fuera Ya Perfecto Vale Y el último Buah Que son tres jinetes Son tres No Madre mía Muy buena esa Digo No voy a pisar el charco Y me meto de cabeza Maravilloso Maravilloso Estupendo Ay Bien hecho La pata de gapi Pata de gapi Hmm Pues Hombre Si hay suerte Si hay suerte 74 monedas Igual debería coger algo Esto funciona No sé si funciona Tengo curiosidad Creo que no funciona Pero bueno Lo que me apetece Pero mogollón Pero mogollón 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 Es Hacer el El de 100 Pero me parece una locura A ver Voy a cogerlo Pero para que salgan más Esto es caos Ok Pues ahora que tenemos caos Si que vamos a full Ahora que tenemos caos Si que vamos a full Vamos a intentar coger Cosas por No me jodas No me jodas Es que necesitamos pasta La cosa es que necesitamos pasta Así que no nos vamos No nos vamos a jugar Let's go Que la cosa es Ir O sea ¿Por qué nos pasamos el modo grid? Pues para ir llenando la De hecho es que estamos ya en el En la penúltima Que no me puedo flipar Mira por ejemplo Aquí me apetece Mogollón Pero mogollón 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 Meterme en A por gapi Es que si nos hacemos gapi Está hecho Pero necesitamos pasta A ver Eh 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 A ver A ver A ver que hay aquí A ver Y más monedas Vale Oh Descansemos No puedo descansar Pues me gustaría descansar La verdad Que estamos aquí One corazón Muy bien Eh A la mierda A por gapi Venga Let's go gapi boys Y vamos a ver si hay suerte Y conseguimos también Wow Vale A ver Ok A ver Super greedy Estoy un poco concentrado No debería estar tan concentrado Porque no vamos Tan jodidos De De vida Y tal Pero bueno Lo que no vamos a conseguir Es gapi creo yo Va a estar jodido Conseguir gapi Pero Lo que no quiero tampoco es No echarle apenas Monedas A la A la máquina Que es Lo que me estoy temiendo Uh Eso mola A ver Eso no mola A ver Lo que pasa es que esto Lo voy a utilizar aquí Ey Pues no Mira funcionó Puta madre Ok Hmm Venga Vamos a hacer esto Oh Head down Que bien Justo lo que quería A ver Lo ideal sería La verdad Bueno Vamos a matar A esta Si Este está Muertísimo Muertísimo Eso es Muere Ahí A ver Siguiente Uh Cuantas veces Me ha salido ya La La Carry on Queen Esta Es que ya van Unas pocas Que me ha salido Aquí la mía Vale Vamos con Bueno El ejército De las tinieblas Adiós Easy Uy Que desgracia No Pero Pero que desgracia Más grande Pues No tenemos Gapi No tenemos Gapi Y dudo que lo consigamos Hombre Una idea Es Coger esto Bueno Vamos a ver Primero que hay abajo Por si acaso Subís algo Que lo dudo Y tanto Que lo dudo Le vamos a meter 50 monedas Son pocas 50 monedas Bueno Vámonos La he cogido Creo Es que tengo que aprovechar Tengo que Meter el máximo Que pueda Venga Importante Matar a Greed El último Sea lo ideal Creo que no lo voy a conseguir Porque como tienen Muchísima vida Los de Ira Dinero Bien 54 Vaya mierda Vaya mierda Pero bueno Quien sabe Igual este ahora Con las bombas A ver si se nota El daño que hacemos Aquí Una cosa buena Es que el Trozo de carbón El trozo de carbón Nos va a venir Estupendo Uh bombas A ver Uh Baby Vale Oye pues 70 No está mal Oh Mierda 69 Gran número Gran número 69 Forever 69 A ver Madre mía No le quitamos Apenas vida Hostia Como me pica la nariz Chaval Como me pica la nariz Pero que locurón Es este Oh mierda Me han quitado Una moneda Ay Está un poco revoltoso Eh Con las explosiones De las moneditas A ver A ver Que no quiero que se cure Se va a curar un poco Bueno Ya ha entrado En modo raje Joder Como me pica la nariz Por favor No puedo con mi vida Vale A ver Que no te cures más Maldito Don't you cure Bueno Se ha puesto ahí enfadado El tío Que pesadilla Que pesadilla No Un poco pesado Ey Bien Perfecto Joder Con las curas Para Bueno Cargamos rapidísimo Al menos Uh Escucha dinero ahí Let's go No sé Al final Se cura un poquito Pero vaya Como se nota Jugador profesional De Isaac Desde Desde que tengo Dos pezuñas Izquierdas Estás muy muerto Amigo Termina de morir Anda Termina de morir Vale Ha muerto Perfecto Dame la máquina 75 El ojo malvado No está mal El ítem Los hay peores Venga Vamos a meterle ahí 70 Venga No ten casquillas Mira Ya tiene Yves Tiene la cuchilla Perfecto Creo que en 475 Había otro Otro unlock Pero no ha podido ser Bueno Y esto me lo voy a haber puesto Pero no lo he hecho Pues nada Chavales Otro grid mode Que hemos terminado Otro unlock Poquito a poco Vamos Desbloqueando todo El próximo A ver si me Casi la lío O sea 75 no está mal Por encima de la media Pero tenemos que ir Siempre a meter 99 monedas Si es posible La media de lo posible En el anterior Metimos Que 150 Casi Porque hicimos 99 Después en 48 Doblamos Así que Esa es la idea Pero bueno Pues nada Seguimos sumando Tenemos que hacer Delirium con Isaac Satán con Magi Satán con Kane Aquí que nos queda con Judas Porque probablemente Hagamos este ¿No? Bueno No, Judas vamos a jugarlo en grid Así que vamos a hacer Probablemente Lázaro Vamos a intentar hacer Eso Satán con Lázaro Y si podemos hacer Delirium Pues lo hacemos Va a estar complicado Pero si lo podemos hacer Lo hacemos Y ya después Queda Iden Iden tenemos que hacer Hash y Delirium Quedamos unos cuantos Deliriums Bueno y con Delos También tendríamos que Pornos las pilas Lid nos queda solo El grid mode Apolion Venga Esto tenemos que Ponernos las pilas Que dentro de nada Sale Repentance Y tenemos que tener El juego desbloqueado Al completo Por lo menos Ya vamos haciendo Alguna que otra cosita Tenemos bastante Bastante avanzado ya En alguna que otra cosa Así que Dentro de nada ya Lo tenemos a full Preparaditos Y le metemos mods Que tengo muchas ganas De jugar mods Antes de que salga Repentance Pero bueno Todo a su tiempo Así que Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Ya sabéis que si lo habéis disfrutado Que si os ha parecido Suficientemente bueno Si le dais a like A mi me ayudáis Y a vosotros os cuesta un click Igual que cualquier comentario Que queráis dejar Que me encanta leeros Y compartir el vídeo Por supuestísimo Gracias por hacerlo De verdad Y nada más Deciros que también Hago directos En Twitch En twitch.tv Barra Karmadoc De lunes a viernes Lunes, miércoles, viernes A partir de las 10 de la noche Martes y jueves A partir de las 5 de la tarde Martes como hoy Que vamos a jugar A Kingdom Hearts 1 En nuestro Reto particular De hacernos todos los Kingdom Hearts Antes de que salga El 3 en enero Así que Estáis invitadísimos A pasaros Si así os apetece Nada más por ahora Nos vemos En el siguiente vídeo Que tengáis un muy buen día Que seáis felices Chao, chao